Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los profesores que están aquí presentes. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas porque hemos tenido un pequeñito problema técnico que ya se ha resuelto. Y bueno, simplemente agradeceros que estáis aquí y que vamos a comenzar con esta inauguración de este seminario para profesores de español, lengua extranjera y profesores en formación, que se va a desarrollar durante los días 28, 29 y 30 de abril aquí en el Facebook de la consejería. Y bueno, pues sed todos muy, muy bienvenidos. Nos gustaría comentar que este seminario es fruto de la colaboración entre la Universidad de Brasilia y la Consejería de Educación de la Embajada de España, de lo que estamos todos muy, muy orgullosos. Y bueno, pues a lo largo de estos tres días vamos a tratar diversos asuntos sugeridos desde la Asociación de Profesores de Español que siempre colabora con todos nosotros, tanto en la difusión como en las ideas, siempre están ahí. También con la Secretaría de Educación que nos ayuda en la difusión y en su interés porque se desarrollen este tipo de actividades. Y lo que vamos a hacer antes de, yo creo que tenemos aquí invitados muy importantes que nos van a explicar un poco cómo se ha desarrollado esta colaboración desde sus inicios. Vamos a contar con nuestro consejero de Educación, Pedro Cortegoso, que no puede estar presente hoy, pero que nos ha enviado un vídeo porque sí quería que de alguna forma estar con todos nosotros hoy. Tenemos hoy el profesor Virgilio Almeida, de la Secretaría de Asuntos Internacionales, la profesora María Carolina Calvo, de la Licenciatura de Español, y el profesor Anderson, el profesor Anderson Damata, director del Instituto de Letras. Tenemos también a la profesora Rosy Ley, a la profesora Camila, que después van a aparecer presentando sus comunicaciones, pero ahora de momento nos gustaría dar paso al vídeo de nuestro consejero de Educación. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de actualización que comenzamos hoy. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por no poder estar en directo, participar en directo del acto de inauguración, porque me coincide con otro evento, aunque voy a acompañar las diferentes sesiones que realizaremos estos tres días. Estoy muy feliz de poder organizar este curso, participar en este curso, dirigido a los profesores de español del Distrito Federal. Es cierto que desde la pandemia no hemos tenido tantas oportunidades de encontrarnos y de participar en actividades conjuntas, por lo tanto, de ahí surgió la idea de organizar este curso en línea para poder mantener el apoyo a los profesores de español. También estoy muy feliz de poder organizar este curso en colaboración con la UNB, con la Universidad de Brasilia. Es una honra poder realizar esta actividad de forma conjunta y contar con los profesores de la UNB en este curso. Por tanto, me gustaría agradecer tanto a la rectora Marcia, a la rectora Enrique, porque fue en una reunión con ellos que tuvimos hace unas semanas que surgió esta idea, y por supuesto también a la Asesoría de Relaciones Internacionales por su apoyo, y al Instituto Letras, pues una parte importante de sus profesores están participando en el curso. Por tanto, muchas gracias. Creo que el programa del curso es interesante, es variado y muy adecuado al escenario, a la realidad que estamos viviendo. Vamos a tratar temas como la motivación de profesores y alumnos, herramientas digitales y evaluación. Por tanto, espero que sea útil e interesante para todos. Por último, quería agradecer también a la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y a la Asociación de Profesores del Distrito Federal por su apoyo en la organización del curso y en la difusión. Nada más, que disfrutéis el curso. Gracias y nos encontraremos en la siguiente actividad. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias, profesor. Bueno, efectivamente, yo creo que hemos participado en muchos proyectos con la Universidad de Brasilia y con el profesor Virgilio, desde luego. Y bueno, pues estamos agradecidos por ello. Yo creo que es toda una oportunidad. Se produce mucho mejor cuando varias instituciones trabajan juntas, trabajan en equipo. Eso es fundamental. Y hablando de equipo, a mí ahora mismo me gustaría resaltar el trabajo realizado por la Licenciatura de Español en la organización de este seminario y particularmente el trabajo de la Licenciatura 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 de Español, pero también coordinadora de este seminario junto con la profesora Carolina Calvo, sin las cuales esto que estamos, que vamos a desarrollar ahora mismo, no hubiera sido posible de ninguna manera. Por supuesto, a todas las profesoras de la Licenciatura de Español que van a participar y bueno, y también a dos alumnas que están ahí detrás, que también están realizando su trabajo y que han ayudado y siguen ayudando en este proyecto, Aline Neto y Victoria Firmina. Y una vez dicho esto, sí me gustaría presentar a la profesora Carolina Calvo, que va a dirigir unas palabras también en representación de la Licenciatura de España. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz por poder recibiros en este seminario, aunque sea a distancia. Y tengo muy buenas noticias, os ha interesado mucho. De hecho, la última vez que vi las inscripciones ya pasaban de 200. Vamos a tener que ampliar el número de plazas. Y, en fin, es un placer colaborar con amigas como la asesora Isabel Blecua y también con Paco, que, en fin, es conocido más reciente, pero no por eso menos importante. Simplemente, daros la bienvenida y esperar que os interese, esperar que nuestras participaciones no sean un rollo y os entretengan. Y que, bueno, además, evidentemente estamos en la universidad, espero que sea útil para los profesores. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que sí, que estamos todos muy felices. Yo, además, antes comentaba con el profesor Virgilio que yo también estudié en la UNB un máster, un mestrado de lingüística aplicada, donde conocí, por ejemplo, a la profesora Carolina. Por eso somos amigas de cierto tiempo también, de cierto tiempo. Bueno, y vamos a pasar a presentar también al profesor Anderson Mata, que es profesor director del Instituto de Letras. Él es profesor de teoría de la literatura, donde dirige el Instituto de Letras. Actualmente realiza investigación sobre las representaciones de las expectativas de esperanza y de futuro en la literatura brasileña contemporánea. Un placer, profesor, tenerlo aquí y que haya tenido a bien participar en la inauguración de este seminario. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. No sé si voy a hablar en español, pero Virgilio ha intentado, creo que puedo intentarlo también, ¿no? Bueno, agradezco la invitación por estar aquí, para estar aquí en esta inauguración de este seminario. Estoy muy feliz también como Carolina y como Isabel Lecua, con la cooperación que hemos empezado, creo que no ha empezado ahora, como ya has remarcado, pero podemos pensar que es una continuación de un trabajo de cooperación con la embajada en España y con nuestra licenciatura en español. Doy la bienvenida a todos los invitados, a todos los que nos están viendo en la red. Y bueno, creo que como Carolina, que todo sea útil para los profesores, que tengamos buenas discusiones y que desde aquí que se desarrollen nuevos proyectos. Y bueno, es eso. Sean bienvenidos al seminario y la Universidad de Brasil ya está a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy súper impresionada con que dos personas de la categoría del profesor Virgilio y del profesor Anderson hablen español también, de verdad, también. Y en fin, es un orgullo, es un orgullo y yo creo que estamos todos felices, particularmente en este seminario de profesores de español y profesores en formación, que no lo olvidemos, son importantísimos porque son un poco la semilla del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo para terminar agradecer a todos, desde luego la participación, muchísimas gracias. Agradecer a las profesoras, agradecer a la audiencia y solamente me gustaría recordar un par de cositas para todos. Uno, que por favor realicen la inscripción. En la descripción del vídeo están todos los pasos que hay que seguir. Me comentan que varias personas han realizado el primer paso, pero no el segundo, si no se realiza el segundo paso, no se está inscrito. Entonces, por favor, atención con eso. Hay otra cosa más y es que cada día vamos a presentar un linquesiño, un enlace para demostrar la asistencia. Es un formulario de asistencia que es obligatorio rellenar si después las personas, los participantes, quieren obtener el diploma que expide la UNB. Entonces, por favor, es fundamental que se realicen estos pasos. El de inscripción, que tiene dos pasos más y el formulario que ahora os pondremos. Ahora os pondremos, bueno, tenéis ahí ya un código QR, pero os vamos a poner también un link para que podáis acceder al formulario de asistencia. Y nada más, yo creo que ahora solo me queda presentar a la profesora Rosilei, que es la primera que va a hablar. La profesora Rosilei Justiniano Carayanis Cardial. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la profesora Rosilei Justiniano va a tratar el tema de las clases de L en la pandemia y la motivación docente y discente. Importantísimo, profesora. A estas alturas del campeonato que estamos todos cansados, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría comentar que la doctora Rosilei Justiniano Carayanis, qué nombre bonito, es doctora en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad de Barcelona, en España. Es profesora del cuadro docente permanente de formación de profesores de español, Licenciatura Letras Español de la Universidad de Brasilia, donde actúa desde el año 2001. Las asignaturas que imparte actualmente son Métodos de Ensino de Español como Segunda Lengua y Estallo Supervisionado de Lingua Española. Es coordinadora del Área de Lengua Española en la UNB Idiomas, Programa Permanente de Extensión de UNB Idiomas y ha impartido diversas asignaturas del currículo de la Licenciatura de Letras Español, especialmente Teoría y Práctica del Español Escrito y Oral y Expresión Oral. Sus áreas de interés son la formación de profesores de L, la evaluación, autoevaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje de L, es decir, todos los temas que vamos a intentar tocar de alguna forma en este seminario. Bienvenida profesora, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias. Entonces puede empezar a compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, primero quiero empezar hablando un poco sobre el tema de mi presentación, o sea, de la ponencia o de la live, que es las clases de L en la pandemia y la motivación docente y discente, ¿no? Bueno, la pandemia es un tema actualísimo y este tema, de cierta manera, lo elegí en una lista de temas que la Asociación de Profesores de Español aquí del DF sugirió junto con la coordinación del seminario y cuando vi algo sobre motivación, me dije, ah, bueno, esto a mí me gusta, sobre todo porque hablando un poquito de mi perfil, hice un trabajo sobre perfiles de estudiantes brasileños que hablaba un poco sobre la motivación como factor de aprendizaje y diferencias individuales entre ellas, ¿no? O sea, entre las diferencias individuales, varios aspectos y la motivación era un aspecto que estudié relacionado con las actividades autónomas, la realización de tareas y, bueno, esto fue en el 2008 en el DEA, en el programa de lingüística aplicada, que hice una parte del doctorado. Bueno, y ahora quisiera explicar un poquito mi propuesta de presentación. Lo que pensé es primero situarnos un poco en algunos conceptos, o sea, más situar el tema propiamente y después presentar dos formularios que son del Google Forms, que supongo que la producción de este seminario les va a pasar a todos estos dos enlaces para los dos formularios, los dos cuestionarios, que en realidad es una estrategia de presentación, en vez de hacerlo simplemente pasando diapositivas, explicando los conceptos, explicando la relación con la práctica y sobre todo las estrategias, porque me parece que si queremos algo que nos sea útil, entonces pensaremos en técnicas, estrategias que podamos llevar a la clase, ¿no? O que recordemos, porque seguramente todos tenemos estrategias, todos conocemos alguna, pero la idea también es en estos cursos de formación continuada o incluso para los que están en formación inicial, ¿no? La idea es siempre trabajar con la formación del profesor reflexivo, para que puedan realmente ser autónomo, apropiarse de los contenidos y pasarlo también de forma significativa a sus alumnos. Bueno, pues entonces, concluyendo y volviendo a lo que yo decía, primero pasaré unas diapositivas y luego voy comentando y no sé si podrán abrir también el formulario, mientras yo lo proyecto y comento cada una de las cuestiones. Yo creo que comentar, porque al mismo tiempo que voy comentando las preguntas, es de alguna manera lo que yo quiero presentar también, ¿no? Y así también podrán después, de alguna manera, utilizar estos cuestionarios, adaptarlos, apropiarse en lo que quieran, ¿no? Para sí mismos o para sus alumnos. Bueno, entonces empezamos un poco hablando de los desafíos, ¿no? Que nos trae la pandemia. Ay, perdón, que aquí para ponerlo en modo presentación. No, 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 no está en modo presentación, pero tampoco consigo. Ahora creo que sí. Ahora, no, 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 pero no. Creo que, no sé si aparece en modo presentación, creo que no. Sí, yo lo he puesto, pero aparece en otra pantalla, que yo tengo dos pantallas y no consigo poner en la pantalla que estoy proyectando. Entonces, no sé si se ve bien así, o sea, de la forma como yo estaba ahora empeorado un poco, porque yo he intentado... Bueno, bueno, pues entonces vuelvo a donde yo estaba, ¿no? Que estábamos hablando de los desafíos, ¿no? Que nos trae la pandemia. Bueno, muchos desafíos en la clase, para las clases, sobre todo seguro que ya están pensando ahora en la tecnología, en la tecnología, en la metodología, el distanciamiento, no poder mirar a los alumnos mientras hablamos, y con todo esto, ¿no? Administrar las emociones. Me parece que estoy proyectando otro, otro que yo estoy pensando que estoy proyectando. Por favor, por favor, Emilia, ¿cuál diapositiva? Ah, vale, perfecto, perfecto, vale. Bueno, pues eso. Todo eso de la tecnología, de las clases, de la metodología, y como no, en medio de todo esto, no hay como que nos surjan las emociones, ¿no? Las emociones están siempre, somos seres emocionales, incluso antes de ser seres pensantes, ¿no? Y estas emociones, ¿no? Que están directamente relacionadas con el aprendizaje. Esto en algún momento de nuestra formación, sabemos, tenemos asignaturas como psicología del aprendizaje, y, bueno, entonces, estas emociones, ¿no? Están directamente relacionadas con la motivación, ¿no? Bueno, luego hablaremos de qué es motivación, cuáles son los tipos de motivación, pero realmente una cosa que salta a la vista, ¿no? Hablando del profesor, es el profesor no está motivado, el profesor espera que el alumno esté motivado, pero antes no habría que reflexionar y pensar, si también el profesor está, o sea, él mismo, ¿no? Bueno, reflexionar sobre sus motivaciones y cómo demuestra esa motivación, ¿no? Bueno, ese entusiasmo por su trabajo, ¿no? En la interacción con sus alumnos. Y no es fácil, ¿no? La automotivación, pero sí tenemos técnicas para automotivarnos, tenemos técnicas que no siempre se aprenden en la formación de profesores, algunas sí, y muchas veces nos toca realmente hacer un trabajo individual, pero hoy hablaremos un poquito sobre eso. Entonces, la motivación hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje, ¿no? Que es cómo interviene en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, para eso, ya voy a empezar a proyectar la primera actividad, que es una actividad diagnóstica, y entonces vamos a comentar cada una de las preguntas, y espero que sea una forma de interacción, que no solo tengan que escucharme, ya pueden ir contestando, reflexionando, sobre cada una de las preguntas que les planteo, que les propongo. Espero que ya se esté proyectando el formulario y que todos ya tengan alcance a este formulario. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el concepto de la motivación y el papel del alumno y del profesor en despertar, mantener esa motivación. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por motivación? Y ahí yo les pregunto a cada uno, ¿qué entiendes por motivación? Y luego te doy varias opciones, ¿no? Algunas, algunas que me parecieron más interesantes. Y ahí puedes elegir una o marcar en otras, si te parece que todas son válidas, interesantes, y complementar la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, una de las definiciones de motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje y por las actividades que le conducen a ese aprendizaje y que son aspectos o determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una determinada manera, teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento, que también es un estado interno que activa, dirige, mantiene su conducta, ¿no? Del que aprende. Y ahí podríamos también pensar del que enseña, ¿sí? O sea, tanto para el que aprende como para el que enseña. Estamos hablando ahí de un, de varias formas de conceptualizar la motivación. Sí, sí. Actividad diagnóstica. La primera actividad. Sí, motivación y aprendizaje. Actividad diagnóstica. Sí. Sí. Bueno, la segunda pregunta nos habla un poco de los tipos de motivación, de aquella motivación intrínseca, aquí como segunda opción, que es aquel deseo, ¿no?, interno que nace de uno mismo por su naturaleza, por sus experiencias, por su vivencia, y es algo más espontáneo o la motivación extrínseca. Y, bueno, entonces aquí es para que reflexionemos qué tipo de motivación tenemos para enseñar o le podemos preguntar a los alumnos para aprender, ¿no?, y lo ideal sería que tuviéramos los dos tipos de motivación. Bueno, pero pueden contestar lo que realmente piensen, reflexionen. Después aquí tenemos la relación, otra sección de preguntas, donde abordo la relación entre la enseñanza y el aprendizaje con la motivación, ¿no? Aquí, en vez de hacer preguntas, la forma que he pensado de conducir a una reflexión es hacer valoraciones. Valoración de que si estás en desacuerdo sería el uno y va ascendiendo hasta el acuerdo total, que es el cinco. Entonces aquí, por ejemplo, también he seleccionado varios fragmentos que nos hablan un poco de esta relación de la enseñanza y aprendizaje con la motivación. Y ahí simplemente se trata de que ustedes valoren cuál es, en qué grado, ¿no?, o cuáles de estas afirmaciones les parece más significativa. Por ejemplo, aquí sí, si la motivación en clase depende de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la motivación que traen los estudiantes al inicio del curso, o que la motivación del aprendizaje al fin y al cabo depende más del alumno que del profesor, ya que él es el que aprende, ¿no? O que para que el docente logre la motivación de sus alumnos, él necesita invertir, o sea, el docente invertir esfuerzo y constancia desde el inicio hasta el final del curso, y también que el docente debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorealización de sus estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces esto sobre es un pequeño diagnóstico, es para situarnos en estos conceptos, pensar sobre eso, y repito que me gustaría mucho también que ver sus respuestas, pueden responder este formulario y que yo voy a poder ver las respuestas, los que quieran, los que quieran, evidentemente. Bueno, luego les voy a compartir otro formulario que espero que también tenga acceso a él, que la producción pueda compartir el enlace, que vamos a hablar en este segundo sobre las estrategias. Aquí al principio hago una pequeña introducción, un pequeño texto que he escrito para que entremos en el tema, luego entonces entramos en la cuestión de las estrategias, estrategias de motivación para las clases de L, que entonces cada pregunta en realidad es una estrategia y las opciones son las formas de cómo realizar esa estrategia. Por ejemplo, señalar la importancia de la asignatura, entonces es una estrategia y aquí entonces yo pongo algunas opciones, algunas formas y evidentemente ustedes pueden añadir otra, por ejemplo, llevar ejemplos, contenidos que demuestren la utilidad para su vida social y profesional, o sea, la importancia de esta asignatura, ejemplos donde los alumnos puedan ver, podamos convencerlos de la importancia de nuestra asignatura para su vida y aquello que están aprendiendo, que realmente lo planteemos de una forma que ellos lo reciban como algo significativo, que realmente va a mejorar su vida, o sea, que ese conocimiento, esa habilidad, la van a poder usar en algún momento de su vida. Que desde el primer día de clase hasta el último. Sí, estoy proyectando el segundo formulario, el formulario de las estrategias. Yo estoy proyectando las preguntas, estoy proyectando la segunda pregunta del segundo formulario. Espero que esté proyectando. Formas de crear y fortalecer la conexión entre profesor y alumnos. Entonces, esta estrategia es una de las básicas, es una de las primeras, de hecho, que tenemos que desarrollar si queremos realmente despertar la motivación, fortalecer esa motivación. Lo que voy a hacer es intentar salir del modo presentación. Pero lo que yo estoy haciendo realmente es... Sí, sí, puedo hacer. Lo que voy a hacer entonces ahora es tratar de dejar de compartir para ver si pueden ver, acompañar. ¿Sí? Entonces, dejar de compartir, ¿sí? Es eso. Nueva función. Compartir, estás compartiendo. ¿Pongo nueva función? ¿Sería eso, Emilia? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a compartir. Voy a compartir pantalla 1, que es aquí. ¿Ahora sí se ve? No. No, no se ve. No se ve el formulario 2, las clases de L en la pandemia y la motivación decente. Es segunda actividad, sí, el formulario que yo te puse, el enlace, se llamaba segunda. Entonces, yo estaba comentando, el, formas de fortalecer la, de crear o fortalecer la conexión entre profesor y alumnos. Yo he puesto compartir, ahora compartir. Sí, bueno, ah, sí, 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 sí. Bueno, pues, entonces, ¿ahora se ve? Formas de. Ahora sí. Ahora sí, bueno, pues, entonces, continuando, la, esta, bueno, hablando de estrategias, ¿no? Esta es una, una estrategia que es crear esta conexión entre profesor y alumnos, y aquí tenemos algunas opciones. Mostrar interés por cada uno de ellos, aprender sus nombres lo antes posible. Entonces, seguro que esta ya la conocen, ¿no? Hacer actividades lúdicas para que a través de estas, todo el grupo se pueda conocer un poco más, mostrarse disponible, ayudar a los alumnos individualmente, y seguramente ustedes también tienen otras estrategias. Pero bueno, ahí les pongo algunas. Conocer las creencias de aprendizaje de los estudiantes y cómo hacerlo. Bueno, pues, haciendo un listado de afirmaciones, ¿no? De, 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 de frases, ¿no? Sobre cómo se aprende mejor la lengua, pedir que ellos elijan, que valoren, ¿no? En qué, en qué grado están más de acuerdo con una o con otra. O hacer una dinámica interactiva, donde los alumnos opinan sobre cómo aprenden mejor. O presentar un texto, ya cuando estamos trabajando lengua, en vez de presentar un tema, bueno, un texto de comprensión, para comprensión del texto. Precisamente con este tema de creencias de aprendizaje. Y así el profesor pueda conocer esas creencias y ahí también ir compartiendo algunas ideas que quiere transmitir a sus estudiantes sobre formas de aprender mejor la lengua, ¿no? O su metodología que el profesor utiliza para que el estudiante vea esto comprendiendo y entendiendo que el profesor lo hace, sigue esta metodología para que, porque tiene convicción de que es la mejor manera de hacer, ayudar a los estudiantes a aprender. Bueno, otra estrategia, que el profesor se automotive y exprese su entusiasmo por enseñar, ¿no? Bueno, una forma de hacerlo es, por ejemplo, grabar sus clases de vez en cuando, observar si se ve apático o se ve más animado o si se ve aburrido, en fin, ¿no? No siempre la forma como la imagen que tenemos de nosotros realmente es aquella que proyectamos. Otra forma de alcanzar esta estrategia es preparar la clase con mucho cariño y dedicación, ya que esto los alumnos suelen notarlo. Empatizar con los estudiantes, sobre todo en situaciones delicadas como una pandemia que estamos viviendo. Intentar crear una, en clase, una atmósfera abierta y positiva. Usar el buen humor, aquellos que tienen esa habilidad, ¿no? Perdón. Otra estrategia, tratar a los estudiantes con respeto y confianza, claro, dejarles claro que los comentarios sobre, cuando se hace una corrección, son para ayudarlo a aprender y no para juzgarlo, que eso quede muy claro. Que el error no es algo malo, apoyar a los alumnos diciéndoles que pueden hacer. Perdón. Y que, bueno, varias otras formas de afirmación, de confirmación, ¿no? Hacia los estudiantes, hacia las sus tareas. Otra, cómo fomentar la participación activa del estudiante, ¿no? Bueno, otra sección, evitar clases demasiado expositivas. Siempre insisto en mis clases de metodología, que las clases de lengua necesitan prioritariamente ser clases interactivas, ¿no? Aunque cueste ahora en el nombre esencial, pero la tecnología también nos puede ayudar en ese sentido. Bueno, todavía tengo aquí, quisiera saber cuántos minutos me quedan. Emilia, ¿me puedes decir cuántos minutos me quedan? Rosilei, mira, como hemos empezado un poquito más tarde, si quieres, puedes continuar unos 10 minutos más, ¿te parece? Sí, es suficiente, más que suficiente. Está bien. De acuerdo, gracias. O pueden ser 5 y alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, entre 5 y 10. Bueno, como decía, ¿no? Sobre las clases, evitar clases expositivas. Y esta es una de las cosas que más me cuesta trabajar en las clases de metodología. Porque tenemos aquella, ya estamos acostumbrados, ¿no? A clases de expositivas, de explicar y explicar. Y realmente, para que las clases no sean más motivadoras, lo ideal es que las clases se basen en actividades. Que los alumnos hagan actividades, que haya mucha interacción, ¿no? Entre los alumnos, profesor-alumno. Y que, bueno, que la pasividad de las clases, como mínimo, hace disminuir la curiosidad y la motivación de los estudiantes. Bueno, aquí les dejo para que valoren esto, pero es una afirmación, ¿no? De fruto de los estudios sobre motivación y metodología y didáctica. También, dejar que los alumnos preparen algunas preguntas de examen, de manera que el profesor escoja entre ellas algunas. Es una sugerencia, depende de cómo organice las clases. Es una opción. Otra estrategia es poner claramente los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Incluso, si posible, trabajar, hacer actividades de auto-evaluación y co-evaluación. Bueno, aquí están las dos, ¿no? Y, bueno, ahora, en la última sección, les presento algunas afirmaciones, ¿no? Sobre maneras de auto-motivarse, sobre la importancia, ¿no?, de esto. O sea, realmente estas frases son frases que para reflexionar, ¿no?, reflexionar y a partir de ellas ver en qué nos falta para realmente conseguir esta automotivación, ¿no? Por ejemplo, no esperar a que los ánimos de los demás necesariamente lleguen cuando más son necesarios, por lo que un cierto grado de independencia positivista asegura mantener la automotivación. O sea, la independencia, ¿no?, la convicción, saber qué realmente estamos haciendo, conocernos, ¿no?, poder aceptarte tal como eres y evitarte todo tipo de reproches. Y piensa si eres capaz de identificar tus emociones y mantenerte calmado, o si defines las cosas importantes de tu vida y las tienes presentes en todo momento. Si te has liberado de la necesidad de aprobación de los demás, bueno, estas entonces serían algunas reflexiones que espero que les sirva, que les sea útil para poder empezar, ¿no?, a tratar de este tema y que realmente les ayude. Bueno, vuelvo un poquito ahora a mi diapositiva, ¿sí? Ya hemos visto los dos formularios. Ahora solo me queda presentarles aquí una sugerencia de lecturas que hay con más tiempo. Bueno. Bien, entonces voy a seguir las orientaciones. Intentaré hacer nueva función o dejar de compartir. Eso. Deja de compartir y comparte otra vez. Esto. Ahora sí, ¿no? Bueno. Bueno, como yo decía, he llegado hasta aquí. Ahora solo me queda presentarles unas sugerencias bibliográficas que quisiera de alguna manera hacerles llegar. Incluso puedo dejar estas diapositivas, aunque algunas imágenes no son mías, pero las imágenes de hecho son de internet. Pero quisiera realmente que sugerirles estas lecturas que me parecen bastante agradables. Y incluso hay un libro sobre el poder de inteligencia emocional, un profesor más feliz. Y entonces es eso. Ahora solo me queda agradecerles por su atención hasta aquí, esperando que les haya sido un tema de... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosy Ley. ¿Dejo de compartir? ¿Dejo de compartir? Sí, sí, por favor. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a la profesora Rosy Ley. Yo creo que tenemos poco tiempo de preguntas. Yo creo que tenemos poco tiempo de preguntas. Si no le importa, vamos a seguir avanzando. Sí que ha habido muchas personas que quieren tener sus materiales y que a ver cómo se los pueden descargar. Yo creo que luego podemos ver eso técnicamente cómo se puede hacer para que los podamos poner aquí en el chat de alguna forma y se los puedan descargar. Bueno, súper interesante. La motivación, desde luego, es importantísima en profesores y en estudiantes, en todos. O sea, no es solamente en una dirección. Hoy hemos visto que tiene que ser en las dos direcciones. Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesora. Vamos a pasar a presentar a la siguiente ponente porque vamos un poquito justos de tiempo por los temas técnicos que hemos tenido al principio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora nos gustaría presentar a la profesora Carolina Calvo Capilla, que nos va a hablar sobre la cultura en la clase de español. Buenas tardes, Carolina, otra vez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quería también comentar un poquito de tu currículum, que bueno, no es poca cosa. Es profesora del área de español en el Departamento de Lenguas Extranjeras y Traducción de la Universidad de Brasilia. Imparte las asignaturas de Historia de la Lengua y Civilización Española. Y sus intereses de investigación se orientan hacia el contacto de lenguas y la sociolingüística, los procesos de interferencia e influencia de la L2 y la L1 en la enseñanza de español lengua extranjera y en los procesos de erosión de la lengua 1. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos ansiosos por oír tu presentación sobre la cultura en la clase de L. Otro de los temas que es súper motivador para los estudiantes. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Bien, espero que se vea. No tener problemas. Estoy, esta es la primera, estoy intentando quitar, pero no puedo. Bien, entonces entremos directamente en lo que nos interesa. En primer lugar, es interesante o me parece necesario recordar por qué la cultura es importante en las clases de lengua. Porque en algunas ocasiones esto no sé si queda claro para todo el mundo y por lo tanto me parece importante comenzar por ahí. Una exposición que me parece muy interesante es la de una estudiosa vasca, Rotaesche, que habla de la lengua, de la relación lengua-cultura, como una relación, digamos, muy estrecha y con varias direcciones. Por una parte, la lengua como parte de la lengua, vaga la redundancia. Es decir, de alguna manera, la cultura, sí, junto a cosas como creencias, historia, religión, valores, costumbres, música, etc. Junto a todo eso, la lengua, es parte de esa cultura, ¿de acuerdo? Nadie podría pensar en la romanización de la península ibérica sin la extensión del latín por la península ibérica. Nadie podría pensar en la colonización de Brasil sin la extensión del portugués, ¿de acuerdo? Bien, luego, por otra parte, la lengua también es producto de la cultura. ¿Por qué? Porque, de hecho, el léxico, una parte muy importante del sistema lingüístico, que es el léxico, nos sirve para nombrar la realidad. Y, por lo tanto, la realidad está, de alguna manera, es cultural y social. Es decir, nosotros tenemos que nombrar aquello que existe, que utilizamos, que forma parte de nuestra cultura. Por lo tanto, ese léxico es producto de una cultura concreta. Y también es condición. ¿Por qué la lengua es condición de la cultura? Porque, de hecho, ¿cómo transmitimos los conocimientos, las costumbres, los valores? A través de la lengua, en su mayor parte. Efectivamente, bien, hay poblaciones, por ejemplo, las poblaciones sordas, pero no obstante, ellos también tienen una lengua, ¿de acuerdo? Es decir, la relación entre lengua y cultura, como vemos, es múltiple, ¿de acuerdo? Y tiene diferentes facetas. Por otra parte, el estudioso Van Eyck, ya uno de los que hablan de las competencias comunicativas, afirma que, desde la primera clase, la competencia lingüística no se puede adquirir sin la competencia sociocultural. Bien, entonces, por ejemplo, veamos aquí ya una muestra de lo que podríamos decir que puede ser, de lo que podría ser una actividad. ¿Sí? Esta actividad es una propuesta de la profesora Soledez Piagua, que tiene este libro, un libro de contenidos culturales que a mí me parece uno de los mejores de los que se han hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ella plantea lo siguiente, para dejar clara la importancia de la cultura en el aprendizaje de la lengua. Bueno, cuando nos presentamos, ¿cómo damos nuestro nombre? ¿Nombre y dos apellidos? O un nombre, como se suele hacer en Brasil, y el primer apellido se deja de lado, en muchas ocasiones. O el apellido de las mujeres casadas, ¿cambia, adopta el del marido o no? No, en España, por ejemplo, eso no se hace. Aquí tengo entendido que antes se hacía y ahora ya no tanto. ¿Sí? Cuando saludamos, ¿qué damos? Besos, abrazos o no damos nada. Bueno, es extraño hablar de eso en este momento porque hoy en día nadie se da besos y abrazos. Pero bueno, en fin. Por ejemplo, esto es muy cultural también. A mí aquí, hoy en día ya me he acostumbrado, pero me parecía muy extraño que las personas, personas a las que apenas conocía, me abrazaran. ¿Sí? Entonces, esto es cultural también. ¿Cómo se dice el domicilio donde uno vive? Piso, escalera, letra, portal. Por ejemplo, aquí en Brasilia tenemos unas direcciones realmente peculiares que incluso dentro de Brasil llaman la atención. Yo cuando alguna vez he dicho mi dirección en Brasilia a una telefonista de Sao Paulo me ha preguntado tres o cuatro veces, ¿cómo? ¿Sí? Cuando empiezas con el S, ¿qué es? En fin. Y luego, bueno, y luego llegamos a otros. Por ejemplo, cosas, todo aquello relacionado con el tiempo, ¿de acuerdo? Con la cronémica que se llama. Horarios de trabajo, de sueño, de ocio, de comidas, ¿sí? Entonces, para eso, es decir, ¿cómo medimos el tiempo? ¿Cómo hablamos del tiempo en la cultura española? Y Soledez Piauba plantea una serie de temas que... Ay, perdón, me he pasado. Por ejemplo, plantea una serie de temas que son muy interesantes porque realmente nos damos cuenta hasta qué punto son culturales, hasta qué punto están determinados por la cultura del país. ¿Cuánto dura la mañana y la noche? Oh, de nuevo. ¿Cuánto dura... ¿Cuándo es mediodía? Mediodía. ¿Qué queremos decir con mediodía y con medianoche? Por ejemplo, cuando yo digo, nos vemos... Fue a mediodía. Yo, ¿sabéis en qué hora estoy pensando? Si digo, fue a mediodía. Yo estoy pensando en la hora que como. Y yo como a las dos de la tarde. Por lo tanto, eso para un brasileño es casi incomprensible porque el mediodía para un brasileño son las doce en punto. Las doce que para mí son las doce de la mañana. Y que vosotros, sin embargo, ya empezáis a decir tarde. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo eso. ¿Cuándo es la mañana y cuándo es la tarde? ¿Y cuándo es la noche? ¿Cuándo empieza la noche? ¿Sí? ¿Qué es la sobremesa? ¿Qué es un rato? Y la noción de puntualidad. Y los almuerzos de trabajo, ¿cómo son? Bien, entonces ella plantea una serie de actividades que son, por ejemplo, fundamentalmente, dice, dar tareas de observación. Esto es muy importante. Porque la cuestión de la cultura a veces no es fácil de enseñar, como vamos a ver después. Y se trata de una cuestión de observación en muchos casos. Y de evitar estereotipos. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasamos adelante. Lourdes Miquel, que es una de las impulsoras del método comunicativo en España, establece diferencias entre la cultura con mayúscula y la cultura con minúscula. Es decir, la cultura con mayúscula sería aquello que comparten los seres humanos, pero que tiene toda una serie de contenidos amplísimos. Es la historia, el pasado histórico, una serie de ideas, de valores, creencias, religiones, lenguas. Y, por lo tanto, es lo que normalmente se ha enseñado en los manuales de cultura o, antes, más llamados, más frecuentemente llamados, manuales de civilización. Y es el arte, la historia, la literatura, la arquitectura, la música, la danza. Pero también existe otra cultura, la cultura con minúscula, o algo que la propia Lourdes Miquel llama culturas secas y que define como todo lo compartido por los ciudadanos que conviven en un determinado ámbito y que se da por sobreentendido. Esta es la mayor dificultad, dice, se da por sobreentendido. Por lo tanto, todas aquellas cosas que se dan por sobreentendidas son difíciles de explicar. De ahí la dificultad de enseñar este tipo de cultura. Y, bueno, sirve, pues, evidentemente, como habíamos visto antes. Sirve para entender. Nosotros no podemos entender el lenguaje, como acabamos de ver, si no conocemos la cultura. Descodificar mensajes o interactuar con personas de esa cultura. O comunicar o desenvolvernos. Todo eso es muy difícil hacerlo si no conocemos la cultura. Este vídeo, os lo pensaba pasar, pero como hay poco tiempo, lo vamos a dejar. Ya os dejaré por ahí. Son dos minutos. Y rápidamente me gustó este vídeo porque él, este señor, Miguel Peiró, que, por cierto, ya estuvo aquí invitado también por la Consejería de Educación en el Cervantes de Sao Paulo, este señor, perdón, es que me estoy quedando sin batería. Este señor plantea, en dos minutos, que es lo que dura este vídeo, plantea, digamos, los temas que para mí son fundamentales. ¿De acuerdo? Habla de la vinculación, que ya hemos dicho. Una de las razones de que la cultura sea tan importante es precisamente algo que ya ha sido mencionado antes, que lo ha dicho ahora mismo Isabel al presentarme, que es que los propios estudiantes tienen interés en la cultura. Es decir, los estudiantes empiezan a estudiar una lengua, en muchas ocasiones, por la cultura. ¿De acuerdo? ¿Quién no ha estudiado, pues yo que sé, español? Ha habido gente que ha estudiado español para leer a Lorca o para leer a Cervantes. De la misma manera que había gente, yo me acuerdo que yo siempre me encontraba en las clases de inglés a chicos que estudiaban inglés por los Beatles. ¿De acuerdo? Bien, luego, para hablar una lengua es necesario conocer los contextos. ¿Por qué? Porque además, nosotros muchas veces asociamos una lengua y una cultura. Sin embargo, en el caso del español, esto no es en absoluto cierto, porque el español, sí, se desarrolla en realidades culturales muy diferentes. Es decir, primero a un lado y otro del Atlántico, en Europa y en América. Y bueno, y en América, en un montón de países donde, entre los que hay diferencias culturales grandes. Y luego, el último punto, y que es muy importante, es evitar los estereotipos. Eso es fundamental. Ay, perdón, que he puesto el vídeo en marcha. Ay, ¿cómo hago? Ahora, he conseguido pasar sin poner el vídeo. Entonces, otra estudiosa de estos temas, que es María Victoria Calvi, habla de qué cultura enseñar. ¿De acuerdo? Y entonces dice, bueno, existe lo que hemos visto, esa cultura con mayúsculas, que es más visible, más elevada, y que conforman, pues eso, lo que se considera el patrimonio de una comunidad, de un país, de un pueblo, ¿sí? Y luego está eso, la cultura, que habíamos dicho ya antes, informal e invisible. ¿De acuerdo? Eso que son normas asimiladas de forma inconsciente. Esto es muy importante, de la misma manera que veíamos antes, que eran sobreentendidas y que son aprendidas de forma inconsciente. Y eso es muy importante porque son esas normas las que más suelen provocar choque intercultural y malentendidos. Y, evidentemente, un choque cultural o un malentendido nos lleva a un fracaso comunicativo. Incluso, en fin, puede llevar a que fracase una negociación internacional. Entonces, dice Calvi, bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bien, pues, evidentemente, podemos intentar emular, intentar reproducir, enseñar esos conocimientos operativos invisibles. O sea, esa cultura sobreentendida, aprendida de forma inconsciente. Puesto que ya vemos que puede llevar al fracaso comunicativo. Y, tradicionalmente, no la hemos enseñado. ¿De acuerdo? Tradicionalmente, se enseñaban esas manifestaciones elevadas. ¿De acuerdo? Y, como dice Calvi, no está mal. Porque, de hecho, esas manifestaciones, digamos, elevadas de la civilización, esa cultura con mayúsculas, nos da un marco de referencia, ¿de acuerdo? Muy apreciable, muy interesante, ¿sí? Porque, si lo que intentamos es enseñar esos otros conocimientos sobreentendidos, inconscientes, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que son difíciles de describir, como ya habíamos dicho. Y que, además, cuando los intentamos clasificar o enseñar, nos lleva a qué? A generalizaciones. Y esas generalizaciones derivan hacia el tópico. Yo no sé si veis que aquí he puesto un texto con una foto detrás. ¿Esa foto detrás no nos dificulta ver el texto? Yo creo que sí. Nos resulta un poco más difícil ver el texto con esa foto detrás. Bueno, pues, esa foto no, ese dibujo. Bueno, pues, eso es lo que nos sucede con los tópicos, ¿de acuerdo? Eso que os he puesto detrás es una imagen de los tópicos que tenemos en estos mapas que están cogidos al azar en páginas de Internet, así al azar. He puesto tópicos de España y ha salido inmediatamente 3.000 como estos, ¿de acuerdo? Donde siempre están los toros, ¿de acuerdo? El flamenco, fundamentalmente. Los toros y el flamenco. De nuevo, el flamenco y los toros. ¿De acuerdo? E incluso aquí aparece otro que también es bastante típico. El sol. ¿De acuerdo? Bien, entonces, que es lo mismo que vemos aquí. Aquí vemos detrás una flamenca, ¿sí? Y un toro con una guitarra flamenca también, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se ve lo que no sé si reconocéis lo que se ve aquí, que es un jamón. Ese es uno de esos tópicos que a mí personalmente me gusta. En fin. En todo caso. ¿Qué sucede? Por lo tanto, los tópicos, ¿de acuerdo? En realidad, lo que hacen es dificultarnos ver la realidad, porque hacemos unas generalizaciones que no son reales, no son ciertas. Eso es algo que estuvo muy claro, que sucedió en la España del siglo XIX, vista, por ejemplo, desde Francia. Si habéis oído hablar de la ópera Carmen de Vizet, que está basada en una novela de Merimé, de Prosper Merimé, retrata perfectamente el tópico de esa España que hemos visto ahí. La España que decía Machado de Charanga y Pandereta. Una España donde hay gitanos, flamenco y toreros. ¿De acuerdo? Esto después, si queréis, os lo dejo. Ahí tenéis un fragmento de una grabación de la ópera, donde se ve perfectamente esa imagen tópica y típica de la España de Vizet, de la España del siglo XIX. Bien. Seguimos adelante. Entonces, hemos dicho ya que hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos con esa cultura informal que además es muy variada? ¿De acuerdo? Porque evidentemente, si yo os pregunto sobre Brasil, también hay un tópico. Es el Brasil de la samba, el fútbol y el carnaval. Creo que nadie se ofenderá porque es el tópico más repetido. Y, sin embargo, ese tópico nos impide ver la realidad, ¿de acuerdo? O no nos impide ver, no nos dificulta ver la realidad, que es mucho más amplia que eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué solución, qué podemos hacer? Betty Costa, son dos autoras que proponen. Proponen hacer que no enseñar esta cultura informal, porque ya hemos visto que enseñarla es muy difícil, porque se cae inmediatamente las generalizaciones. Por ejemplo, a los españoles les gusta la fiesta y es todo fiesta y fiesta y fiesta, pero desafortunadamente eso no es verdad. Digo desafortunadamente porque, bueno, no estaría mal que nos pasáramos el día de fiesta, pero no es así, ¿de acuerdo? Entonces, dicen Betty Costa, en realidad, ¿de acuerdo? No se puede simplemente enseñarla, por todo lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se puede hacer es llevar al estudiante a observarla, hacerle consciente de los problemas y de que tiene que estar siempre observando, ¿de acuerdo? Atento a esas diferencias culturales, ¿de acuerdo? Es decir, no tanto intentar enseñar esos rituales, esos actos sobreentendidos, sino llevarle al estudiante a que se dé cuenta de que debe observar y debe él mismo intentar ser consciente de eso, ¿de acuerdo? Porque además, es lo que hemos dicho, esa cultura cambia día a día, ¿sí? Hablábamos antes, por ejemplo, del tuteo. El tuteo en España últimamente se ha generalizado, pero antes no. Entonces, quiero decir, en fin, las cosas van cambiando con mucha rapidez. Vamos a saltar esto porque creo, yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Alguien me puede decir lo que me queda? A ver, Carolina. Te quedan, sí, unos 15 minutos. Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces, vamos a ir a, vamos a pasar ahora a otra parte que es muy interesante. Otra parte donde vemos, otro aspecto donde vemos claramente las referencias culturales, el aspecto cultural de la lengua, ¿sí? Que son las expresiones idiomáticas, ¿sí? Entonces, en el libro, en un libro sobre lengua y cultura del profesor Huelva, nuestro Enrique, vicerrector, es, él habla de las expresiones idiomáticas como precisamente uno de esos casos modélicos de cómo la cultura se muestra a través de la lengua, ¿sí? Entonces, él habla, por ejemplo, dice, plantea una serie de expresiones idiomáticas que se utilizan en España, que utiliza un español. Por ejemplo, echar un capote a alguien, que es esto, ¿de acuerdo? Echar un capote a alguien, es esto. ¿Veis que hay aquí un torero caído, el toro que le está intentando atacar? Entonces, ¿qué hace el torero? ¿Qué hace el otro torero, uno de los de la cuadrilla? Va con su capote a llamar la atención del toro para ayudarle, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, echar un capote a alguien, ayudarle. O dar la puntilla a alguien o a algo. Dar la puntilla, la puntilla que vemos aquí, es esto. Es este pequeño cuchillo que cuando el toro ya ha sido, ya le ha clavado la espada al torero, ¿sí? Aún a veces se quedan vivos durante unos segundos y para que no sufran más, se les da la puntilla para acabar con su sufrimiento, para que mueran inmediatamente. Entonces, dar la puntilla a alguien o a algo significa acabar de una manera más o menos fea, ¿de acuerdo? Acabar con algo o con alguien. Y estar para el arrastre. Estar para el arrastre es esta imagen que vemos aquí abajo. Yo no sé si se ve clara, no he encontrado otra imagen de esto más clara. Donde vemos a unos caballos que tiran de un toro, no sé si se ve aquí abajo el toro, que va siendo arrastrado por esos caballos, ¿sí? El toro que ya ha muerto, ¿de acuerdo? Este toro, el que ya le han dado la puntilla, ha muerto y se lo llevan de la plaza a arrastras, arrastras, arrastrado. Entonces, estar para el arrastre, ¿qué significa? Estar muy cansado. Estar muerto, que también lo solemos decir. Bien, entonces, esto lo diría un español y todo ello son expresiones idiomáticas que necesitamos, en las cuales necesitamos conocer un mundo muy concreto, un aspecto muy concreto de la cultura española para entenderlas, que son los toros. Si no conocemos el mundo de los toros, no vamos a conseguir entender estas expresiones idiomáticas. Pero eso es un español, y entonces plantea Enrique, bueno, ¿y un venezolano? Bueno, pues un venezolano utiliza expresiones como ser un cuarto bate o dar base por bola, que yo, la verdad, es que no tenía ni idea hasta que lo leí. Y por fin me enteré de que ser un cuarto bate es algo así como ser un tipo fortachón grande, y dar base por bola es algo como engañar, ¿de acuerdo? No estoy segura de si es engañar o dar una negativa, dar calabazas, que decimos en España, ¿de acuerdo? Entonces, esas frases de dónde están sacadas, de qué contexto, de qué aspecto cultural propiamente venezolano están sacadas, están sacadas del mundo del béisbol, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente, yo, como española, si voy a Venezuela, por mucho que hable español, estas frases no las voy a entender, estas expresiones no las entiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de culturas diferentes. Estamos hablando de una misma lengua, el español, pero estamos hablando de dos culturas diferentes, la cultura de España y los toros, y la cultura venezolana y el béisbol, ¿de acuerdo? Bien, seguimos adelante. Esto creo que lo voy a pasar porque ya se ha hablado mucho de las competencias, de la competencia comunicativa, que evidentemente tiene cuatro subcompetencias, y dentro de ella es inevitable y muy importante la competencia sociolingüística, que me va a indicar, por ejemplo, cuándo intervenir, cómo hacerlo, en qué tono, con qué fórmulas, ¿de acuerdo? Con qué expresiones, con qué registro, y teniendo en cuenta, por supuesto, la situación, la relación social que hay entre los participantes, algo que también estudia la pragmática y de la que nos hablará la profesora Sabrina mañana o el otro, no me acuerdo muy bien, creo que es mañana. Bien, entonces, dentro de esa competencia sociolingüística, evidentemente, está la competencia sociocultural, ¿sí? Tenemos, para entender, para saber cuándo intervenir, cómo hacerlo, en qué tono, con qué forma, etcétera, necesitamos conocer las reglas sociales, la cultura, la historia, las relaciones entre las personas, es decir, necesitamos conocer la cultura. Bien, algo que se suele plantear en la cultura con mucha frecuencia es esta idea del choque cultural, ¿de acuerdo? ¿Por qué surge el choque cultural? Porque nosotros tendemos a reproducir en la lengua extranjera los comportamientos culturales que tenemos en nuestra lengua materna, ¿sí? Y, además, ¿qué hacemos? Consideramos que los comportamientos de los demás son equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos de acuerdo a nuestros comportamientos y decimos, bueno, lo que yo hago es lo correcto, por lo tanto, lo que hacen los demás es incorrecto, ¿de acuerdo? Sobre todo si no conocemos otras culturas, ¿sí? De ahí que se llegue a las generalizaciones, ¿sí? Y esto nos puede llevar a errores que son mucho más importantes que los errores lingüísticos, que son los errores culturales, ¿sí? Que pueden ser, que pueden acabar dando una mala imagen de la persona. Es decir, no se considera algo que tiene que ver con un conocimiento lingüístico mejor o peor, más avanzado o menos avanzado, sino con una cuestión que puede ser considerada incluso de carácter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, si yo uso un imperativo o una preposición mal empleada, es decir, un tiempo verbal me he equivocado o me he equivocado con una preposición, lo que hará normalmente el que me oye será sonreír de manera inurgente, es decir, me va a perdonar e incluso me va a querer ayudar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Normalmente, como decía Soler Espiauá también, despiertan ese afán de cooperación, intentan ayudar. Pero, sin embargo, si yo coloco un tú o un usted fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, yo le llamo de tú a una persona que es mayor, que estamos además en una situación bien formal, me puede dar la impresión de que yo soy prepotente o mal educada. Como veis, es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente cómo van a ser recibidos los errores culturales, ¿sí? A diferencia de los errores lingüísticos que en general son perdonados e incluso se intenta ayudar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este es el libro de que os hablaba antes. Precisamente, Soler Espiauá, esta autora que hemos visto hasta ahora, tiene este libro que es un libro que trata todos los temas, ¿de acuerdo? Que pueden resultar interesantes en este mundo de la cultura. Y me parece que lo hace desde un punto de vista siempre muy serio, ¿de acuerdo? Evitando siempre las generalizaciones e intentando mostrar esa cultura a partir de documentos reales, de cuestiones reales, ¿sí? Bien, así, por ejemplo, llegamos, por ejemplo, a este punto. Tenemos, por ejemplo, los estereotipos, se pueden asociar y se asocian mucho a los gentilicios, ¿de acuerdo? Que son los gentilicios, los gentilicios, ay, perdón, aquí, los gentilicios, que son español, corso, alemán, cosaco, japonés, portugués, británico, en muchas ocasiones los utilizamos para describir a esas nacionalidades de una manera depreciativa, como cuando decimos, por ejemplo, ser cabeza de turco, ¿sí? O, por ejemplo, hacerse el sueco, ¿sí? Es decir, no vamos a explicar todo eso ahora, pero son este tipo de ejercicios que están sacados de este libro de Prieto que se llama Hablando en Plata, modismos y metáforas culturales. Esta es, no debería estar ahí. Este libro tiene un montón de ejercicios sobre estos expresiones, estos modismos que me muestran un poco cómo la cultura aparece, florece dentro de la lengua. E insisto, cómo da lugar, por ejemplo, a esto de lo que acabamos de hablar, ¿sí? A estereotipos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí yo intento siempre hacer un ejercicio que tiene que ver con esta canción. Esta canción, que se llama, que es Vientos del Pueblo, es un poema de Miguel Hernández, un poeta muerto poco después de la Guerra Civil. Esta canción es cantada en este disco que fue sacado en conmemoración de, creo que de los años de su muerte o de su nacimiento, no estoy segura. Fue cantada esta canción por Aziz Abrahim. Aziz Abrahim es una cantante y actriz saharaui, del Sahara Occidental. Y le da unos aires, un aire árabe, ¿de acuerdo? Que nos hace, que nos transforma de alguna manera el poema, ¿sí? El poema, que es este que vemos aquí, hace una descripción precisamente del pueblo, del pueblo español, ¿sí? Y habla de asturianos, de vascos, valencianos, andaluces, extremeños, etc. Pero, sin embargo, la música no es la música que podríamos esperar, no es flamenco, ¿sí? No es una música de raingambre español típico, sino que es una música con aires árabes. Yo no sé si podemos poner, Emilia, rápidamente al menos el comienzo de esta música para que se oiga. ¿Podemos? Es la de Aziz Abrahim. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. Me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Y, Oprah, bueno, estoy de vuelta. ¿Puedo hablar ya, Emilia? ¿Me están oyendo? Sí, sí. Vale, de acuerdo, bien. Bien, pues entonces, esa música que acabamos de oír, no sé si habéis conseguido sentir ese ritmo que no tiene nada que ver con la cultura española. Es un ritmo saharaui, un ritmo de raíces árabes, ¿sí? Y, sin embargo, lo que está cantando, vuelvo de nuevo a decirlo, es algo que está describiendo al pueblo español, ¿sí? Entonces, esto, que se puede considerar mestizaje, multiculturalismo, ¿sí? Me ayuda, ayuda de alguna manera a plantear o a mostrar o hacer que los estudiantes sean conscientes de que esa cosa de los estereotipos, donde una cultura es algo puro y redondo, donde todos pensamos así, ¿no? Todos los ingleses son puntuales, todos los alemanes son muy organizados, todos los españoles son fiesteros. Bien, eso no es así, ¿de acuerdo? Y, entonces, el hecho de plantear, de mostrar ejemplos de mestizaje, de multiculturalismo, nos ayuda a entender, precisamente, que no nuestra cultura es siempre la mejor y que lo que hacen los demás no está mal, simplemente es otra cosa. Bueno, ya habíamos visto esto. Entonces, por ejemplo, un asunto, un tema que les encanta, en fin, o al menos eso me han dicho, a lo mejor lo hacen para hacerme la pelota, pero, en fin, la gente me suele decir que es un tema que le gusta porque no ha oído hablar de él, no lo conocía, ¿sí? Porque es lo que hemos dicho. Esto de los estereotipos oculta otras realidades, ¿de acuerdo? No deja ver otras realidades. Entonces, esa historia de hablar siempre de los toros, del flamenco, de las fiestas, de los sanfermines, qué sé yo, oculta otras cuestiones que también forman parte de la cultura española, y que son parte de esa cultura con mayúsculas, pero que, de alguna manera, me sirve para entender un poco más la cultura española en general. Entonces, por ejemplo, a partir de este artículo que fue publicado en el diario Punto es de Andalucía, que dice, al Andalus no es Andalucía, porque esto, a veces, es lo que la gente piensa, que al Andalus es Andalucía, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, esto es una foto de la Alhambra, ¿de acuerdo? De la Alhambra de Granada. Y el artículo está escrito, además, por una investigadora del CSIC, de la Escuela de Estudios Árabes, que es Marian Gracia Mexval, y que, efectivamente, plantea esta cuestión. Dice, se suele confundir al Andalus con Andalucía, y también se suele decir que los andalusíes son los andaluces, pero es que, dice, y esto desde los países árabes es muy frecuente, sin embargo, no es. Entonces, ¿qué es Alhambra y qué es Andalucía? Bien, Alhambra es un territorio que ocupa la mayor parte de la península ibérica, pero no solo España, además, teniendo en cuenta eso, porque Alhambra también es Portugal, también es el actual Portugal, ¿de acuerdo? Y también es parte de la actual Francia, porque llegaron hasta Poitiers, donde los paró Carlos Martel. Entonces, ¿qué es Alhambra? Alhambra es el territorio ocupado por el Imperio Árabe en el año 711 y que permaneció en alguna medida hasta el año 1492 con el Reino de Granada, cuando cayó el Reino de Granada, que ya solo ocupaba esta parte al sur. Carolina, discúlpame, pero estamos ya en tiempo prácticamente encima, pasado. Bueno, entonces paro ya, ¿no? Bueno, podemos ir resumiendo, son menos cuartos. De acuerdo, de acuerdo, sí, perfecto, perfecto. Entonces, esta, en fin, de nuevo, son cuestiones que además se pueden poner, este tipo de cuestiones se pueden poner en relación con toda otra serie de temas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es Alhambra y qué es la España árabe? Porque, claro, la España árabe aquí, como vemos, esto no es la España árabe. Primero, que en esa época no existía España. Y segundo, que ocupa también Portugal. Y luego, ¿y Brasil? ¿Qué es Brasil? ¿De acuerdo? Porque en muchas ocasiones, cuando pensamos en Brasil, olvidamos, por ejemplo, a los indígenas. En fin, es interesante plantear este tipo de reflexiones. ¿Para qué? Para que los estudiantes observen. Yo simplemente os quería mostrar, voy a mostrar así de pasada, y ya con esto terminamos, actividades con cosas que yo suelo mostrar a los alumnos en este ámbito, por ejemplo. Que es, por ejemplo, las jarchas. ¿Qué son las jarchas? Pues las jarchas son poemas en un dialecto mozárabe, es decir, en una especie de español primitivo, vamos a llamarlo así, pero, sin embargo, escrito en árabe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es romance español o esto es árabe? Pues fijaros, las letras son árabes, pero las palabras son de dialecto romance español. Entonces, la transcripción de este poema es este, donde vais a ver que se entienden. Por ejemplo, Garit Bos, ya entendéis por lo menos Bos. Dice, hay, también lo entendéis. Yermanelas, o sea, hermanillas. Dice, ¿cómo contener emeumali? ¿Cómo contener mi pesar, mi mal? Entonces, como veis, de nuevo volvemos al mundo del mestizaje, de la multiculturalidad, en la que España vivió durante mucho tiempo. Vamos, no España, como hemos dicho antes, la península ibérica. O, por ejemplo, llegamos aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto es arte árabe, musulmán o arte cristiano? Pues fijaros que un alumno me decía, profesor, aquí arriba hay una cruz, así que esto tiene que ser una iglesia. Sin embargo, por la estructura, por la decoración, por esta escritura árabe que tenemos aquí, esta franja epigráfica escrita en árabe, ¿qué es? Bueno, pues es muy interesante, porque esto, hoy día, es conocido como la mezquita del Cristo de la Luz. Fijaros qué contradicción, ¿no?, en principio. La mezquita del Cristo de la Luz. Es decir, ¿cuál es la historia? Pues una mezquita que es esta, que cuando entraron, cuando fue conquistada la ciudad de Toledo, fue convertida en una iglesia, ¿de acuerdo? Y se le añadió este ápside, que ya tiene más aspecto de iglesia, aunque continuó manteniendo estos arcos lobulados, que son típicos del arte hispano-musulmán, ¿de acuerdo? O incluso la propia mezquita de Córdoba. Mezquita o catedral, ¿de acuerdo? Estas son imágenes de la mezquita o catedral de Córdoba. ¿Qué es una mezquita o una catedral? Depende de cómo lo veamos. Esto claramente es una mezquita. Esto también, ¿sí? Pero esto ya parece una iglesia, ¿de acuerdo? Y fijaros aquí, un Cristo rodeado por los arcos, ¿de acuerdo? Por esos arcos característicos de la mezquita de Córdoba. Y es que en la mezquita de Córdoba se construyó, el lugar no se derribó, afortunadamente, pero en el centro se construyó una iglesia, una catedral, ¿de acuerdo? Bien, en fin, lo dejamos por aquí. Os iba a presentar algunas otras cosas, pero, como siempre, soy muy optimista. Entonces, esto es la bibliografía. Hay un montón de documentos que están, que los podéis encontrar online, ¿de acuerdo? Que hoy día es muy importante eso. Y, en fin, muchas gracias. Y espero no haberos aburrido demasiado. A ver, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos, como siempre, nos has ilustrado. Yo creo que ha sido súper interesante la presentación. Y, bueno, pena que tengamos que ir avanzando, pero yo creo que todas las profesoras están haciendo unas presentaciones magníficas. Tenemos que continuar. Ahora mismo tenemos a la profesora. Bueno, muchas gracias, por supuesto. Muchas gracias. Al final de las presentaciones había una parte que decíamos vídeos, vídeos educativos. Y, bueno, era simplemente una selección de algunos vídeos de los que tenemos en nuestro canal de YouTube para que los pudierais ver y, bueno, os pudierais entretener con algunos de ellos al mismo tiempo que aprendéis algo. He seleccionado tres ahora que son cortitos para que los veáis cuando podáis, que además tienen que ver con estos cambios del español, ¿no? Por un lado, es las línguas de España, los españoles y argentinos, y Giri es de España. Os los paso ahí. ¿Están viendo? Vale, perfecto. Es para que... Bueno, simplemente para que los podáis ver, echéis un vistazo. Y, perdonad, porque veo que salgo de la pantalla, es que estoy como en la NASA aquí, con dos ordenadores, un teléfono, en fin, esto es tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, la audiencia magnífica y las profesoras excelentes, como, en fin, como esperábamos. Pues un abrazo, nos vemos mañana a las cinco de la tarde y continuaremos hablando de las clases remotas, de la cultura, de la pragmática, en fin, todo muy interesante. Vamos a continuar, Mariana. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no olvidéis rellenar el formulario de asistencia. No olvidéis rellenar el formulario de asistencia. Y, por favor, registraos también, tenéis las instrucciones en la descripción del vídeo. Haced un esfuerzo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.